En el barrio Nuevo Loreto de la provincia de Orellana, la Municipalidad del Cantón está a pocos días de inaugurar un puente carrozable que beneficiará al barrio San Luis y Nuevo Loreto, con un monto aproximado de 200 mil dólares. He elaborado un proyecto de un puente, un puente metálico de 25 metros de longitud, 6 metros de ancho, el cual prácticamente estamos en fase ya de acabados también, de pintura, ya está hormigonado lo que son la loza, la estructura metálica está construida. En el sitio anteriormente existían alcantarillas con el objetivo de encauzar el río, sin embargo el mismo con intensas lluvias se desbordaba, haciendo imposible la entrada o salida de moradores del barrio. El problema es que cuando llovía mucho pues se crecía y se desbordaba la quebrada, entonces no había paso por acá, las personas que vivíamos por acá entonces no había paso, teníamos que quedarnos en el centro, no había paso, ojalá pues lo organizen bien y ya sea la inauguración del puente, es muy necesario para la comunidad. Con esto se prevé mejorar la accesibilidad a este barrio, puesto que el mismo está en expansión y mediante la implementación de esta obra se busca un mejor desarrollo para el sector. Está en proyección de crecimiento de más barrios y también de una posible vía lateral de evacuar tráfico pesado para que no ingresen a las arterias del centro poblado de la ciudad del Cantón. Alexis Galarza, TVNET Noticias.